Esta definición es sobre eventos independientes. Se dice que dos eventos A y B son independientes y se cumple cualquiera de los siguientes casos. El primero es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Número 2, dice que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B y que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es si los eventos son independientes. De otro modo se dice que los eventos son dependientes. Entonces, para entender esta definición tenemos que recordar que es lo que significa ser dependientes. Ya no lo podemos pensar desde el punto de vista de conjuntos, sino lo tenemos que pensar desde un punto de vista probabilístico. Y es de que cuando no hay relación entre los eventos, por ejemplo, en el caso de la primera condición que nos ponen aquí, que es, pongamos esta, la número 1. Supongamos que tenemos como el evento A, el que una persona use camisa María el día de hoy. Ese sería el evento A. Y el evento B, que sea el evento de que hoy una roca se partió en dos. Entonces, los dos eventos no están relacionados. Entonces, nosotros le diríamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona traiga camisa María hoy? Dado que se observó que se partió una roca, nosotros vemos que no hay relación entre las dos. Entonces, la probabilidad de que la persona traiga la camisa María tiene que ser igual a la probabilidad de que se analice en su clóset cuántas camisas tiene de color amarillo y hacer esa probabilidad realmente. Entonces, vemos que hay independencia de eventos. Un caso de eventos dependientes podría ser, por ejemplo, el evento A sea el tener cáncer de pulmón y el evento B sea fumar cigarrillos. Ahora, si nosotros observamos que la persona fuma cigarrillos, podríamos decir que la probabilidad de que tenga cáncer de pulmón está muy relacionada. Entonces, en ese caso, los eventos son dependientes. Para que entendamos mejor este concepto, yo creo que sería bueno que hiciéramos un ejemplo. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Dice, tres marcas de café, X, Y y Z, van a ser clasificadas por un juez de acuerdo con su sabor. Defina los siguientes eventos. El evento A dice, la marca X es preferida a la Y. El evento B, la marca X es clasificada como la mejor. El evento C es la marca X es clasificada como la segunda mejor. Y el evento D, la marca X es clasificada como la tercera mejor. Si el juez en realidad no tiene preferencia por el sabor y al azar asigna lugar a las marcas, el evento A es independiente de los eventos B, C y D. Muy bien, entonces, hagámoslo. Pero para iniciar necesitamos establecer cuál es el espacio muestral de este experimento. Entonces, vemos todas las posibilidades de que la marca X sea la mejor, después la Y, después la Z, o que la X sea la mejor y, de segundo lugar la Z y de segundo lugar la Y. Tendríamos también, por ejemplo, que la Y esté en primer lugar, después la X y después la Z, o la Y en primer lugar, la Z en segundo y la X en tercero. Y podríamos tener también la Z en primer lugar, la X en segundo, la Y en tercero. Y el último sería la Z en primer lugar, la Y en segundo y la X en tercero. Ese sería nuestro espacio muestral. Ahora, vamos a establecer quién es el evento A. El evento A es aquel en donde la X es preferida sobre Y. O sea, que estaría este elemento, que es XYZ. Estaría este, que es XYZ. Este no, este tampoco. Este sí, que sería ZXY. Y este no estaría. O sea, que en este tenemos solamente tres puntos muestrales. Es el evento de que X sea preferida a la Y. En el evento B tenemos que la marca X es clasificada como la mejor. En ese caso solo sería este y este. Entonces tendríamos XYZ, XYZ. Ahí está la X como la mejor. Y en el inciso C tendríamos la marca X es clasificada como la segunda mejor. Esta no está, esta no está, esta sí estaría. Entonces ponemos Y, X, Z. Después seguimos. Esta no, esta sí. Sería ZXY y esta no. O sea, que el evento C tiene solamente dos puntos muestrales. Y por último hacemos el evento D. El evento D sería aquel donde X es clasificada como la tercera mejor. Entonces aquí no, esta no, esta no, esta sí sería Y, Z, X. Esta no, esta sí sería Z, Y, X. Entonces ahora que ya tenemos todos los eventos con sus elementos, podemos empezar a ver con cuáles A es independiente. Entonces iniciemos. Pongamos primero, vamos a hacerlo en color azul, la probabilidad de que se haya observado B y que sea A. Entonces eso sería igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de la intersección. Si intersectamos A con B nos damos cuenta que tienen este en común y este en común. Tienen solamente dos en común. ¿Dos de cuántos elementos? De seis. Entonces diríamos dos de seis. Esa es la probabilidad de la intersección. La probabilidad de B sería dos de seis también. Entonces en ese caso nos queda igual a uno que no es la probabilidad de A. Porque la probabilidad de A es uno, dos, tres sobre seis sería un medio. Pongámosla por aquí. Vamos a establecer que la probabilidad de A es igual a un medio. Muy bien. Entonces ahora ya vimos que A y B no son independientes. Hagámoslo para A dado que se dio C. En ese caso tendríamos la probabilidad de A intersección C sobre la probabilidad de C. Y eso es igual a la probabilidad de A intersección C. ¿Cuántos tienen en común? El Y, X, Z. Ese no está. El Z, X, Y. Ese sí tienen en común. Entonces solo tienen uno en común de seis. Y ahora la probabilidad de C es dos de seis que es un... Vamos a poner dos sextos. Y eso es igual a un medio que es igual a la probabilidad de A. Eso quiere decir que A y C son eventos independientes. Luego hacemos la probabilidad. Vamos a hacerla más arriba. La probabilidad de A dado D. Eso es igual a la probabilidad de A intersección D sobre la probabilidad de D. La probabilidad de la intersección es... Estamos buscando si tienen en común Y, Z, X. No aparece en A. Z, Y, X. Tampoco aparece en A. O sea que la intersección es vacía y la probabilidad del vacío es cero. Sobre la probabilidad de D que es dos sextos. Y eso nos queda igual a cero. Eso quiere decir que no son independientes. Muchas veces uno confunde la independencia de eventos con el ser mutuamente excluyentes. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo. Decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no hay intersección. El caso que pasó ahorita con A y con D. Y decimos que son independientes cuando se cumple que la probabilidad de uno dado el otro es igual a la probabilidad del primero. O sea que es el caso este que está acá. Aquí teníamos eventos mutuamente excluyentes y aquí teníamos eventos independientes. Y en este caso tenemos un evento que es dependiente. Muy bien. Ese sería el fin de nuestro ejemplo número tres. Ejemplo número cuatro de probabilidad condicional. Dice 100 adultos fueron entrevistados en una encuesta por teléfono. De interés fue la opinión de ellos con respecto a las cargas que implican los préstamos para estudiantes universitarios y si quienes respondieron tenían un hijo actualmente en la universidad. Sus respuestas se resumen en la tabla siguiente. Nos preguntan de los siguientes eventos cuáles son independientes. Está el evento A, el evento D, el evento B y el evento C. Entonces, para poder facilitar este trabajo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hagámoslo aquí. Primero establezcamos la probabilidad del evento A. Entonces, el evento A es de que es demasiado alta la preocupación o demasiado alta. Entonces, para ver eso, lo que haríamos es ver que contestó punto dos y punto cuarenta y uno, o sea que la probabilidad del evento A es esta que nos están poniendo aquí. Es de punto sesenta y uno. Escribámoslo aquí. La probabilidad del evento A es igual a cero punto sesenta y uno. Necesitamos también la probabilidad del evento B. La probabilidad del evento B sería la suma de estas dos que nos la ponen aquí en la tabla que es igual a cero punto tres. Y la probabilidad del evento C, que es igual a cero punto cero nueve. ¿Está bien? Ahora, en este caso, este valor de probabilidad que sería punto cuarenta y uno es la probabilidad de A intersección E. O sea, la probabilidad de A intersección del evento E, que es de que pensó demasiado alto, pero que no tiene un hijo en la universidad, es de cero punto cuarenta y uno. Eso nos va a servir, ya que entendimos la tabla, cómo encontrar estas probabilidades. Entonces, iniciemos. Dice la probabilidad de A y D. Entonces, hagamos la probabilidad de que suceda A, dado que pasó D. Nosotros esperaríamos que si fueran independientes nos quedara igual a la probabilidad de A. Entonces, escribimos la probabilidad de A intersección D sobre la probabilidad de D. Eso nos queda. La probabilidad de A intersección D es punto dos, cero punto dos. Y la probabilidad de D es, donde está la probabilidad de D, tenemos que sumar acá, es punto tres. Y ahora hacemos la división de punto dos dentro de punto tres. Eso es igual a cero punto sesenta y seis, aproximadamente, que no es la probabilidad de A, porque la probabilidad de A es punto sesenta y uno. Eso quiere decir que A y D no son eventos independientes. Hagamos la siguiente, que sería la probabilidad de B y D. A ver si son independientes. Entonces, ponemos la probabilidad de B dado D. Eso sería igual a la probabilidad de B intersección D sobre la probabilidad de D. La probabilidad de B intersección D sería, vamos a ver, B intersección D es de cero punto nueve. Y eso lo vamos a dividir dentro de la probabilidad de D, que es cero punto tres. Aquí tengo un, sí, es cero punto, es la de B con respecto a D. B con respecto a D es cero punto cero nueve, perdón. Arreglemos eso, cero punto cero nueve. Entonces tenemos punto cero nueve dividido punto tres. Eso es igual a cero punto tres. Que es la probabilidad de B. Ah, sí, la probabilidad de B, punto tres. Eso quiere decir que los eventos B y D son independientes. Hagamos el inciso tres, que sería la probabilidad de C dado D, para ver si son independientes. Es la probabilidad de C intersección D sobre la probabilidad de D. Ahora, la probabilidad de C intersección D es igual a, vamos a C intersección D es cero punto cero uno. Cero punto cero uno sobre la probabilidad de D, que es cero punto tres. Entonces hacemos la división de cero punto cero uno dentro de punto tres. Eso es igual a cero punto cero. Tres, periódico. Entonces, comparamos con la probabilidad de C y la probabilidad de C es de punto cero nueve. Por lo tanto, C y D no son eventos independientes, sino son dependientes. Está claro, ahí ya contestamos las preguntas del ejemplo número cuatro. Los únicos que eran independientes eran el evento B y D. Fin del ejemplo cuatro. 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 Gracias.